Hoy queremos presentarte esta propiedad, consistente en una finca con casa. Tiene un área de terreno de 14,859 metros cuadrados y cuenta con 283 metros cuadrados de construcción. Está ubicada en la región del Cibao, en Moca, provincia de Espallat. Tiene su título de propiedad al día. Características Tres habitaciones Tres baños Balcón Sala Comedor Cocina Área de lavado Cuarto de servicio Terraza Amplias áreas verdes Cisterna Tiene una mejora en madera con techo de zinc. Perímetro totalmente delimitado. Parqueos Precio de venta, 25 millones de pesos, equivalentes a $446,268 dólares. Para más información, contáctanos. Precio de venta, 49 millones de pesos, amenazos. Mi